Para hacerle frente a los altos costos de la factura de energía eléctrica en Nicaragua, se sugiere la eficiencia de los usuarios y una revisión de parte de las autoridades en cuanto a la tarifa de energía. Ya lo hemos dicho varias veces, desde hace más de 15 años que no se hace una revisión exhaustiva de la tarifa, con el procedimiento que dice la normativa de tarifa, porque hay un procedimiento ya estipulado en el marco regulatorio. Eso sería el primer paso. Pero mientras eso ocurre, yo creo que las personas podríamos no solo emprender medidas de ahorro de energía, de eficiencia energética, sino también ahora se tiene la oportunidad de instalar sistemas de autogeneración para consumo propio. Lo único es que hay que evaluar ese sistema siempre desde el punto de vista económico, porque hay una normativa y hay que hacer algunos pagos. Entonces, dependiendo del tamaño del sistema, a veces resulta conveniente, a veces no. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación, pero es un mecanismo que podríamos utilizar, instalar nuestro propio sistema de generación, que la fuente de energía que más se utiliza es la energía solar, pues y aquí somos ricos en esa fuente de energía, y en la mayoría de los casos resulta. Pero pues en casos ya más grandes, digamos de un megavatio, mil kilovatios o más, hay que hacer sus evaluaciones, o cuando son demandas estacionales, entonces hay que hacer sus evaluaciones antes de invertir. Rodríguez considera que desde los fuertes golpes al bolsillo de los usuarios en los últimos años, se ha logrado un cambio de hábitos en el consumo energético. ¿Qué pasa en este país? Como hay una tasa de inflación y la tarifa está dolarizada, mes a mes se incrementa en Córdoba por el índice de inflación. Entonces las personas no ven, digamos, ese ahorro, pueden hacer mucho, y entonces se les dificulta. Claro que hay maneras de evaluarlo para que efectivamente vean que están ahorrando. Es decir, que si ahorraron un mes, al mes siguiente hubiesen pagado más si no hubiesen ahorrado, a pesar del aumento en la tarifa por la inflación. Pero digamos, la mayoría de las personas no son capaces de ver eso, y ven que cada mes pagan más en Córdoba. Y se debe a eso, pues a que hay un incremento tarifario debido a la inflación, porque la moneda está dolarizada. Pero yo creo que sí hemos aprendido mucho. Por ejemplo, ya casi no se ve el uso de iluminación incandescente. Que esa fue una campaña que desde hace muchos años se hizo hasta que las personas fueran migrando de la iluminación incandescente a la fluorescente, a la fluorescente compacta, que es ahorradora todavía, y a la LED hoy. Y han bajado bastante los precios, que eso es importante. Entonces sí, es una labor, digamos, sistemática que hay que hacer, de conciencia, y las personas sí terminan aprendiendo y terminan viendo que es beneficioso. Marcos Medina, Noticias 12.